Lo has visto en el título, ya sabes lo que toca y sí, hoy vamos a entrar dentro de mi Pixel 8 Pro y te voy a enseñar pues cómo lo he personalizado. Antes de empezar déjame que te cuente cómo lo he personalizado por fuera, aunque bueno, la palabra personalizar no sería del todo correcta ya que simplemente lleva una funda, pero lo importante es de dónde es la funda, porque sé que me lo vais a preguntar. Bueno, pues esta funda es de Rhinoshield como siempre, yo creo ya patrocinador oficial del canal, es de Rhinoshield, me las enviaron cuando les conté que me había comprado el Pixel y no solamente me enviaron en este color arenita, que por cierto hace match absoluto con el color del Pixel que yo elegí, que es el color porcelana si no recuerdo mal, pero si no lo sabíais también lo tenéis el Pixel 8 Pro en azul y en negro y por eso Rhinoshield me ha enviado la azul y la negra por si quisiera cambiarlo. Atención, novedad, estas fundas son MagSafe y eso lo que implica es que yo si por ejemplo cojo la botella Kuestan también de Rhinoshield podemos ponerlo de forma magnética, como si fuera el iPhone, así que si vienes de iPhone o tienes un dispositivo iPhone también podrías utilizar todos los accesorios MagSafe que tengas para tu iPhone, pues para tu Pixel, así que esto para mí es un plus. Y por si os interesa estamos en pleno Black Friday y Rhinoshield tiene las mejores ofertas del año, hasta un 55% de descuento en todas las fundas. Así que yo de ti aprovecharía esta oportunidad porque lo tenéis disponible del 16 hasta el 28 de este mes, de noviembre de 2023. Tienes el enlace en la descripción y sobre todo que no se me olvide mi código, Judith, tal cual, no funciona para esta promoción, ¿vale? No es acumulable. Una vez acabe el Black Friday entonces sí, mi código volverá a funcionar. Lo digo por si lo aplicáis, que no funciona. Y dicho todo esto, ahora sí entramos en el Pixel. Bueno, de hecho estás en la pantalla de bloqueo de mi Pixel, que por cierto me encanta porque cuando detecta que estás ahí se enciende y cambia la animación de los números, de la hora. Así que me gusta bastante. Me he puesto este fondo de Pinterest que son unas sábanas muy aesthetic, como a mí me gusta. Y lo que quiero destacar de la pantalla de bloqueo son los accesos directos. Porque si te fijas, aquí abajo está la cámara y al lado hay como un símbolo de menos. Esto es el modo no molestar. Los accesos directos del Pixel se pueden modificar. Que esto ya te lo enseñaré en un futuro vídeo que quiero hacer de trucos para personalizar tu Android, ¿vale? Sobre todo tu Pixel. Entonces, esto lo vamos a apartar de momento, por lo tanto vamos a entrar dentro de él. La primera pantalla que encontramos he querido que fuera al 100% yo. Al final estos colores son los que más me gustan, son los que más me representan y quería tener simplemente una pantalla bonita, ¿vale? Es muy poco funcional a primera vista porque esto engaña. Y es que una de las cosas que he detectado que tiene el Pixel y que no tiene el iPhone es que los widgets en este caso, que por cierto son de una aplicación de terceros que ahora comentaremos, los widgets son funcionales. Y es que si yo ahora le doy al reloj, me abre el reloj. Si yo le abro aquí el calendario, me abre el calendario. Así que la primera pantalla parece que no, pero para mi gusto sí que es funcional, ¿vale? Sobre todo porque me abre Google Calendar. Entonces, ¿cómo he conseguido esta estética o estos tres widgets? Pues vamos a personalizarlo, simplemente mantenemos y damos a widgets y bajamos hasta encontrar esta aplicación. Esta aplicación yo la descargué en la Play Store, normal y corriente, así que es 100% gratuita. Aquí tenéis un montón de estilos, pues digamos el tamaño del widget que quieras conseguir. En mi caso siempre elijo el de 2x2 porque como luego esto se puede, ahora os lo enseño. Mirad, yo lo voy a arrastrar, voy a crear otra nueva aquí. Entonces, lo que me gusta es que te deja elegir diferentes estilos. En este caso yo, por ejemplo, el reloj es este de aquí en medio, el calendario es literalmente este de aquí y el de la foto es este, este de aquí, ¿vale? Entonces, lo único que tengo que hacer, por ejemplo, para poner el reloj, entramos en este panel para personalizarlo. Vamos a decir simplemente dos y ahora os enseño cómo lo he personalizado yo. Aplicamos y lo que os decía antes, algo que me gusta de Android o al menos de Pixel es que puedo yo ahora arrastrarlo, por ejemplo, hacerlo así y hacerlo más grande o hacerlo incluso más pequeñito o moverlo por toda la pantalla. Esto es algo que iPhone no tiene, tiene como los tamaños por bloques, entonces tú simplemente arrastras y lo modificas ese bloque. Pero si quisieras cambiar el tamaño tienes que borrarlo y volverlo a poner. Entonces, esto es algo que sí me ha gustado de Android o al menos como digo del Pixel, ¿vale? Y así es como he personalizado esta pantalla de aquí. Entonces, vamos a entrar a editarlo para que veáis cómo lo he personalizado por si le queréis hacer captura, pero vaya, es esto que ahora mismo está apareciendo en pantalla. Creo que antes de entrar en cómo he personalizado cada widget, me gustaría que supieras cómo he personalizado la pantalla de inicio. A ver, yo sé que cada Android aquí es un mundo, he visto vídeos de Xiaomi que son monísimos de la muerte, entonces hay una cosa que yo os voy a confesar ya de primera, si es que a mí la configuración o la personalización del Pixel a mí no me gusta, ¿vale? Es algo que hay cosas que sí me gustan, como os he dicho, esto del widget de poderlo mover, pero creo que esto es propio de Android, no tanto del Pixel, pero bueno. Volviendo a lo que os quería contar, se me ha hecho un poco bola grabar este vídeo, porque a pesar de que me encanta cómo ha quedado, no considero que es mucho más complicado, a pesar de que parezca que no, configurar ciertas cosas que en el iPhone para mí son como dos toques y ya está. Entonces aquí me ha costado bastante entenderme con él y llegar como a un punto que me gustará mucho, y creo que tiene opciones muy chulas, pero que prefiero otro tipo de estilo o incluso, ya os digo, he visto Xiaomi o incluso Samsung que se editan distinto, a mí por ejemplo, que no me permita borrar esto de Google abajo, es una tontería, puede ser, pero como que ya me limita, o por ejemplo, que no pueda quitar esto de martes 14, también es algo que ya me limita, son tonterías, pero es algo que sumo a la balanza de si me gusta o no más que el iPhone o que otro dispositivo, ¿vale? Entonces, dejando de lado esto que a lo mejor es más opinión personal, os voy a enseñar cómo he personalizado la pantalla de inicio, ¿vale? Porque hay una cosa que sí que me gusta y que creo que está bien que lo destaque, y es que tenemos esto de iconos temáticos, es una beta, como veis, y esto lo que implica es que, en cambio de que estos iconos que veis aquí sean atajos, el pixel lo que te proporciona es que puedas ponerlos directamente con un solo clic según el tema del dispositivo. Por ejemplo, si yo ahora le digo que quiero estos colores más verdes, o morados en este caso, pues me aparece que toda la tipografía, por ejemplo, de la pantalla de bloqueo, como los iconos, se transforman en este color, ¿vale? O por ejemplo, pues como lo tenía, ¿no? Pero es que, como veis, tiene un montón según el tema que él detecte que le estás aplicando, que dependerá de los fondos que le apliques. O sea, que me parece que es un puntazo y esto sí que quería destacarlo, ¿vale? También algo que no tiene el iPhone y que me parece que es curioso es esto de la cuadrícula de apps. Y es que yo puedo decirle cómo quiero que estén organizadas las aplicaciones. Pues si quiero que sea más pequeñito la cuadrícula, 5 aplicaciones por 5, o si incluso quiero que las aplicaciones ocupen solo, pues esto, ¿no? 2x2. O sea, esto me parece curioso y yo lo tengo en 4x5 por si a alguien le interesa. Los fondos, tanto de la pantalla de inicio como la de bloqueo, son de Pinterest. Pero he de decir que se parecen bastante a las colecciones que hago yo de fondos. Y si queréis descargaros exactamente estos fondos que son de Pinterest, pero además de otras inspiraciones o directamente creaciones mías, como también iconos, por ejemplo, que en este caso no lo he aplicado por lo que os acabo de contar, pero también tengo iconos para Android, que sepáis que está todo en la suscripción de Hero Hero, que es una plataforma que tengo yo, que es de suscripción, son 5€ al mes, y podéis tener acceso a vídeos exclusivos, colecciones de fondos de pantalla, de los iconos que os he mencionado, y un montón de contenido exclusivo que solo subo allí. Además, ahora también estoy regalando una funda con Rhinoshield, ya sea para el Pixel o para el iPhone o para el dispositivo que tú tengas, solo por suscribirte a Hero Hero. Y esto es hasta el 1 de diciembre, así que si a alguien le interesa que sepáis que el link está en la descripción. Yo creo que con esto ya queda bastante claro cómo he configurado los iconos, que no son atajos, sino que son estos del propio tema del Pixel, y los tres widgets, ¿vale? Que tengo aquí, que por cierto, quiero destacar este de aquí, que yo no he encontrado, no sé si alguien con Android me puede solucionar esto, pero yo no he encontrado la aplicación Color Widgets en la Play Store, ¿vale? Que ya sabéis que es una aplicación que me gusta mucho para mi iPhone. La aplicación de antes que te he dicho, también me permite hacer como agrupaciones de fotos con intervalos de cambio. ¿Eso qué significa, Judith? Bueno, pues aquí puedes añadir las fotos que tú quieras, y una vez las vayas teniendo, que aquí están las mías, puedes también seleccionar cómo quieres el widget, ¿no? Pues sí, redondito, más así, más asá. Esto es muy típico del Pixel, lo he visto en todos los widgets, creo que esto es como la forma típica del Pixel, ¿vale? Entonces, a mí me gusta así. Y aquí podemos seleccionar, como te digo, cada cuánto quieres que cambie esa foto. Yo te recomiendo que sean segundos, porque creo, lo que he detectado, es cada cuánto quieres que cambie esa foto cuando estés mirando la pantalla de inicio, porque cuando lo bloqueas, se reinicia. Entonces, si no, pues no vas a ver la foto. Esto es algo que no me acaba de gustar, pero bueno, que simplemente que lo sepas por si estabas buscando este estilo de widget. Antes de pasar a la siguiente pantalla, quiero mencionar las aplicaciones que tengo abajo, que por cierto, sería como el dock del iPhone, ¿vale? Esto siempre se queda mantenido en todas las pantallas que vayas creando. Yo esto, por ejemplo, en el caso de que quiera cargarme este y este, la cámara y Gmail, que son los que me han quedado abajo, no se juntan, como pasa con el iPhone. Esto es algo que me gusta, porque de esta forma se mantiene la estética. Entonces, resolviendo un poco la posible duda que haya, pues tengo Gmail, Gmail, tengo YouTube Studio, tengo también Instagram, que por cierto, me podéis seguir también por Instagram, si os apetece, ¿vale? Es arrobaJuiceProject, bueno, lo veis ahí. Y también tengo la cámara, que la cámara del Pixel está muy, muy chula. Tiene muchísimas opciones que yo en el iPhone, pues no tengo. Y creo que es un punto fuerte de los Pixel. Entonces, ahora sí, vamos a la siguiente pantalla y te voy a enseñar por qué he encontrado algunas soluciones para poder seguir viviendo en el ecosistema Apple, incluyendo el Pixel dentro de ello. Te lo voy a explicar de una forma rapidísima y es con la aplicación Telegram. Creo que todo el mundo sabe que en Telegram podemos pasarnos archivos de alta calidad, es decir, sin pérdida, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho es crearme un grupo conmigo misma, que estoy solo yo, que se llama AirDrop, y lo que hago es tener la aplicación Telegram en todos mis dispositivos, el MacBook, el iPad y el iPhone. Y por aquí me voy pasando todas las capturas de pantalla. Por ejemplo, ahora pues me he pasado un montón de capturas de pantalla, vídeos, que quiero que no se pierda la calidad. Simplemente damos a archivo, seleccionamos la foto y cuando la vayamos a enviar, mantenemos aquí y decimos como archivo. De esta forma se envía, como digo, sin pérdida. Si no, se ve un poco ahí borroso, como veis. Y como archivo se ve perfecto. Creo que se aprecia incluso en el vídeo. Así que esto es algo que me encanta hacer y que, como digo, me ha permitido pasarme los archivos sin pérdida, como pasa con AirDrop en nuestro ecosistema Apple. Después, sin más misterio, tenemos otro widget igual que el primero, pero con otras fotos. En este caso, pues tengo frases, como podéis ver ahí. Y en el otro, que no os lo he enseñado, son fotos más aesthetic. De aplicaciones tengo Twitter, OX y Pinterest. Y aprovecho para hacer autopromoción de Pinterest, por si alguien quiere seguirme por ahí, para ver los pines que voy guardando y todo. Bueno, pues que lo sepáis, este es también mi perfil. Igual que en Instagram, Just Project. Y por último, en esta línea tengo Spotify, porque es el reproductor de música que utilizo en todos mis dispositivos. Y de esta forma aquí tengo todas mis listas. Yo no sé lo que va a salir ahora. Bueno, tengo aquí todo lo que voy escuchando yo, todas mis listas compartidas con Albert. Y lo que me gusta es que cuando empiezas a reproducir una canción, aparece la carátula y el artista. Y aunque no cambie toda la estética, creo que queda igualmente muy bien integrado y me gusta. Así que, Spotify. Y por último, la última pantalla es, digamos, creación de contenido. Arriba del todo tengo CapCut, que es la aplicación para editar vídeos. Ahora no tendré nada, seguramente, porque borré los proyectos. Pero bueno, es la aplicación que utilizo para, por ejemplo, editar algunos Reels sencillitos o las historias. Las historias de Instagram que veis que pongo subtítulos, las hago todas con CapCut, porque para mí es la aplicación, como digo, más sencilla y que tiene los subtítulos gratuitos. Y la verdad, los hace bastante bien. En el ordenador utilizo otra del catálogo de setup, que es de pago, pero en el móvil CapCut va genial. Y como digo, también tenéis el editor de CapCut en el ordenador. O sea que, si no sabéis mucho de edición, creo que os puede servir. Después, en medio, tengo el widget de Notion. Que Notion ya sabéis que es la aplicación que utilizo para organizar todo mi contenido. Y no es que sea una aplicación que utilice, digamos, en mis dispositivos pequeños. Prefiero utilizarlo, sobre todo en el MacBook, que es donde más lo utilizo, o en el iPad. Pero tengo una vista bastante clara de lo que tengo que hacer. Y además, como tengo acceso a todos, todos mis tableros, si me pasa cualquier cosa fuera de casa o tengo que consultar algo, tengo un acceso rápido a todo lo que necesito. Así que Notion siempre va conmigo. Y después tenemos Lightroom, de Adobe, que es el editor de fotos que utilizo para editar todas mis fotos de Instagram. Que bueno, tengo algunos presets que ya lo conocéis. Y si no lo sabíais, te dejo por aquí, creo que por aquí, una tarjetita donde te voy a dejar uno de los últimos vídeos que hice de cómo edito las fotos. Con el preset de Lightroom y todo, ¿vale? Y si sois de Hero Hero y os apetece tener algún preset nuevo, pues me lo decís y os lo subiré por la plataforma. Y después ya, para finalizar, tengo Spotify Podcasters, que es para controlar el podcast de Sin Ningún Plan. Shazam, que es la aplicación que, como también tengo en el iPhone, aunque viene dentro del iPhone ya, pues me va muy bien para detectar ciertas canciones, ciertas músicas, para luego incluso ponerlo en vídeos. O sea, que me va súper bien. Después tenemos Hero Hero, que como digo, es la aplicación donde estoy subiendo el contenido exclusivo del canal, ¿vale? Aparte de los miembros del canal, tenemos aquí donde yo subo de todo. Entonces tenemos, pues por ejemplo, Wallpapers, o por ejemplo, los packs de iconos para vuestro iPhone, o en este caso Android, que ahora mismo no está subido, pero os lo subiré en breves, cursos o tutoriales para poder configurar vuestro iPhone, personalizar vuestro iPhone, y obviamente aprovecho y abro una nueva posibilidad, y es que si estás dentro de Hero Hero y tienes un dispositivo Android, me puedes pedir por ahí, si quieres, tutoriales también de el Android, ¿vale? Pero como solamente tenemos comunidad iPhone, pues que lo sepáis, que todo es de momento iPhone. O sea, hay un montón de cositas, y ya os digo, ¿eh? Y por último, una aplicación que yo soy de Google Fotos, o de iCloud, ¿vale? Para guardar mis fotos y vídeos, pero me sale un anuncio de Amazon Fotos, que no sé si lo conocéis. Amazon Fotos, digamos que está incluido dentro de tu suscripción de Amazon Prime, ¿vale? Y tienes acceso ilimitado a la nube de Amazon Fotos, que básicamente es como Google Fotos, se suben todas tus fotos. Lo que sí es que solo tienes 5 GB de vídeo, pero de fotos tienes ilimitado, y esto lo que me permite es poder, al igual que me pasa con Telegram, tenerlo todo sincronizado. Así que aquí tengo todas las fotos de mi iPhone. Por ejemplo, esta foto nos la hicimos con el iPhone y yo la tengo en el Pixel. Y que si yo, por ejemplo, ahora mismo os hago una foto, así, voy a mi iPhone, voy a la aplicación de Amazon Fotos, y se está sincronizando, y ahora ya se me ha subido aquí, como veis, la tenemos aquí, y a la vez, aquí ya se está sincronizando, es bastante instantáneo. Fijaros, fijaros, aquí en el iPhone se acaba de sincronizar al momento. Así que esto me va muy bien para poderlo pasar de uno a otro, de nuevo, sin pérdida, y de nuevo, de una forma más rápida que no tener que enchufar el cable, pasármelo todo. En fin, estos son los pequeños truquitos que yo os enseñaré en futuros vídeos, pero que de momento es como me están ayudando a estar en el ecosistema Apple, aún teniendo un Google Pixel. Pero bueno, poquito a poquito, que me estoy intentando hacer a él, ya os digo, me está costando un poco este proceso, para mí esto todo es nuevo, me ha costado mucho, pero de momento, es así como lo estoy personalizando, creo que no me dejo nada más. bueno, me he quitado esto de Google, hacia el lado, me lo he quitado, me estaba dando mucha manía, y como en el iPhone tampoco lo utilizo nunca, la pantalla lateral, o la pantalla hoy, pues, pues bueno, me lo he quitado también de aquí. Y ya está. Creo que no me dejo nada más. Arriba, en el centro de control, no sé cómo se llama, pero en el iPhone se llama así, el centro de control, que básicamente deslizas, aquí arriba me lo he configurado, y he destacado estos paneles de aquí, que si alguien es nuevo como yo, que sepáis que aquí en el lapicito, tenéis un montón de opciones, lo único que tienes que hacer es cogerlo, y arrastrarlo arriba, y de esta forma se vería siempre en el centro de control. Y también me he puesto la grabadora, que si habéis visto el vídeo de Albert, ya lo sabréis, pero tiene ahora transcripción, o sea que todo lo que estoy grabando ahora mismo, me va a hacer una transcripción, simplemente paramos, le damos a transcripción, le decimos a España, y como veis aquí tenemos la transcripción, de todo lo que acabo de grabar, o sea que lo hace instantáneo, lo pilla genial, y por lo tanto, si por ejemplo tienes una idea, y luego la quieres transcribir, esto lo haría automático, y esto es una de las cosas, que más me gusta de este dispositivo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero de verdad que os haya gustado, que os haya entretenido, y que sobre todo hayáis aprendido, nuevas formas de personalizar, configurar vuestro Android, yo estoy bastante emocionada, al final es un dispositivo, que no he tenido en mi vida, para mí todo esto es muy nuevo, pero me está sorprendiendo, es verdad, es verdad, no voy a mentiros, me he desesperado mucho personalizándolo, hay muchas cosas que aún no entiendo por qué hace, o cómo se hacen, me he visto algunos tutoriales incluso, pero supongo que también es normal, cuando llevas toda tu vida, pues con un dispositivo de Apple, y nunca había tenido un Android, entonces, pues sí, hay muchas cosas que son nuevas, pero sí que me gustan, sí que me gustan bastante, así que nada, podéis suscribiros, para no perderos más contenido sobre Pixel, pero os aviso, mi contenido no es sobre telefonía, no voy a hablar del Pixel, ni de sus características, ni nada, simplemente lo voy a enfocar, a tal y como hago contenido del iPhone, pues enfocado, a cómo yo lo voy a utilizar, o cosas que os puedan servir, pero sobre todo aplicado en mis días, entonces si yo no lo utilizo en mi día a día, no vais a tener, cierto contenido del Pixel, así que cuando me apetezca, o cuando vea que hay algo interesante, o que me lo pedís mucho, volveré a traer contenido de este dispositivo, millones de gracias, como digo, por verlo, ya acordaros, que en Rhinoshield, tenéis los descuentos del Black Friday, hasta el 28 de noviembre, con hasta 55% de descuento, en fundas, sobre todo, estas por cierto, son las SolidSuite, de en color beige arena, ahí lo dejo, porque son mis preferidas, y nada chicos, os dejo por aquí, un par de vídeos más, de cuando compramos el Pixel, y de, no sé, el que os sugiera YouTube, y nos vemos en los siguientes, un besito, chao.